Para finalizar, esta imagen tierna de la información internacional. Vean este mapache que toma leche de una manera bastante particular y ya es sensación en las redes sociales. Fíjense ustedes, metiendo la cabeza, parece que por las orejas también toma la leche. Parece tener mucha hambre, sumerge casi toda la cabeza dentro de la taza para tomar la mayor cantidad posible de líquido. El otro mapache está a su lado y definitivamente decide seguirle los pasos.